Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, al desafío del Exit Oscuro que estará disponible en 1 contra 1 y 2 contra 2. Os traigo macitos para los dos modos, para que podáis reventar y conseguir ese fondo de estandarte totalmente gratis. Ya sabéis, para los que no lo habéis visto, he subido el vídeo de las novedades y todos los desafíos de la temporada que viene regalarán estandartes y adornos dentro del mismo desafío. Y además, todos los desafíos serán como este, tendrán una parte de 1C1 y otra parte de 2C2. Así que chicos, el próximo mes podremos conseguir muchísimas, muchísimas fichas de estandarte, además de emotes y estandartes totalmente gratis. Mirad el vídeo porque por aquí os lo dejaré, porque tiene muchas novedades. Y además, mañana os avanzo que habrá otro de noticias, cositas que vamos a contar los creadores de contenido, nuevas también para el mes que viene. No os lo perdáis. Y si os gusta el vídeo, pues como siempre, suscribiros, darle like y compartir. Y vamos a comenzar. Vamos a ver los mazos para que podáis ir probándolos y que sepáis los que usar con 1 contra 1 o 2 contra 2. Bien, primero os voy a enseñar los más usados de 1 contra 1. Este mazo es el que más está usando todo el mundo, con lo cual yo os diría que podéis hacer un cambio. Porque os vais a encontrar mucho, mucho este mazo. Si queréis, podéis quitar al lanzadardos y poner la bruja. ¿Por qué? Porque este mazo tiene mucho spam y os puede ir muy bien. También, el segundo más usado, este de reclutas con globo. Mucha gente también lo está usando. El tercero, aquí tenemos uno de puercos con reclutas típico. Si lo sabéis usar, también va muy, muy bien. Aunque para mí me parecer, el mejor es el primero. Pero vamos a empezar jugando 2 contra 2 porque he comenzado el desafío para terminarlo y enseñaros el que estoy usando en 2 contra 2, que es este, un MK Bait. ¿Qué podéis cambiar aquí? Si queréis quitar la bruja y poner una Valkiria, iría perfectamente. Yo lo voy a probar así y después pondré la Valkiria para que lo veáis. Y también, si queréis, podéis quitar los Bats y poner otra, por ejemplo, las flechas. Estaría también bastante, bastante bien. Yo lo voy a dejar así porque así lo estoy probando y mirad porque me va bastante, bastante bien. Y así que vamos a probarlo así. Mi consejo, chicos, mi consejo, como siempre, pues que no reinicieis si tenéis que reiniciar, ¿vale? Porque aquí, como podéis ver, pues el fondo no es muy allá. Lo bueno que tiene la próxima temporada, que todos van a ser así. Todos los hechizos, todos los desafíos van a ser 1 contra 1 y 2 contra 2. Y vamos a poder conseguir todo el estandarte completo en cada evento, ¿vale? En cada desafío. Bien, vamos a terminar este, que nos quedan 2 y después probamos 1... Ay, no, no sé si he puesto el de 1 contra 1 o 2 contra 2. Vale, yo creo que sí. Porque en 2 contra 2 es muy importante jugar con Mega Caballero, ¿vale? Muy, muy importante porque ya sabéis que al haber tantas unidades, ¿vale? Tantas unidades en el campo de batalla, pues con el Caballero defiendes muy bien cuando te atacan, ¿vale? Bien, como podemos ver, ahí hacemos mucho daño. Mi compi ha tirado eso, está muy bien. Yo lo voy a recibir, espero, con... Mira, la bruja, que os he comentado antes, ¿vale? Vamos a tirar esto por aquí, ¿vale? Y hacer cerditos ahí, cerditos, cerditos, vale, muy bien. Y metemos aquí un barril para meter mucha presión. Porque como os he comentado, el barril mete mucha, mucha, mucha presión, ¿vale? Como veis, ahí tiene que tirar tropecientas mil cosas para poder, digamos, defender, ¿vale? Vamos a tirar esto por aquí porque ya sabía yo que iba a venir algo más, ¿vale? Vamos a tirar aquí un Zap porque creo que el Zap... Sí, eso es. El Zap mata a los rompemuros, ¿vale? Que normalmente no los mata. Pues el Zap, como están más debilitados, pues ahora los mata, ¿vale? Bien, voy a intentar... No, no me da tiempo a tirar la bruja. Con lo cual tiro esto y ya está, ¿vale? Si no hubiera tirado la bruja me hubiera ido muy bien. Pero no me he dado tiempo. Voy a ahorrar elixir porque aquí ya sabéis que no sé por qué a mí tengo la sensación de que sube más lento el elixir, ¿vale? No lo sé por qué, pero esa es mi sensación. Con lo cual voy a tener que esperar directamente para poder subir. Oye, mirad, voy a tirar aquí... ¡No, tío! Mi compi me tira eso y yo que voy a hacer cerditos. ¡Ay! Venga, va, chicos, va. A ver si puedo hacer eso. No sé por qué el compi hace eso. Porque, mirad, voy a hacer ahí por lo menos cinco cerditos. O tres, dos, sí, tres, tres. Y más, más. ¡Pero qué haces, tío! ¡Pero no hagas eso! ¿Habéis visto? O sea, está la bruja ahí y le tira también los... Mirad, mirad el zap. Lo que os comentaba. Los rompemuros mueren con el zap. Porque se debilitan, ¿vale? Pero no sé por qué el güey ha hecho eso. Porque, evidentemente, estaba ahí mi bruja. No sé por qué ha hecho eso. Bueno, ganamos muy fácil, como veis. Y este mazo creo que está muy bien. Podéis quitar, ya os he dicho, la Valkiria. La vamos a poner ahora. Porque con la Valkiria, pues, podéis defender... Ya sabéis, casi, casi de todo. Ya sabéis que es mi carta favorita, ¿vale? Vamos allá. Vamos a poner la Valkiria. Vamos a editar mazo. Y a poner la Valkiria. Si la tenéis evolucionada, pues, mejor que mejor, ¿vale? A ver, ¿dónde está por aquí? Valkiria, aquí. Usar. De hecho, vale, yo la voy a poner aquí. Y ahora la ponemos aquí porque la tengo evolucionada. Entonces, ya, pues, la aprovecho, ¿no? Vamos allá. Vamos a verlo. Porque ya sabéis que la Valkiria, pues, bueno, aunque no está, digamos, rota. Pero, bueno, funciona bastante bien. No está tan rota como otras porque no la puedes ciclar porque sí. O sea, la Valkiria la tienes que tirar cuando necesitas tirarla. No puedes decir, ala, venga, la tiro para ciclar, ¿vale? Como puedes hacer con la lanzafuegos o con las larqueras, ¿vale? Con la Valkiria no. Pero, bueno, sigue siendo buena, ¿vale? No es que sea ahí, digamos, la repera, pero no es mala del todo. Vale. Tiramos esto por aquí. Sí, vale. Voy a intentar, ¿vale? Genial. Porque ahí tenemos todo eso. Voy a intentar tirar aquí. Ahora ese zap cae, pero no me cae el zap, tío. Madre mía, lo que me ha tardado en caer el zap. Bien, mirad, ahí ese lanzadardos. Qué bien. Bueno, no ha ido tan bien como yo esperaba. Pero, bueno, ahora hay que ahorrar el elixir porque, como os he comentado, pues, evidentemente, tenemos que... Que suben. No sé, a mí yo tengo las sensaciones, chicos. Tengo la super sensación de que el elixir va más lento de lo normal. No sé vosotros si tenéis la misma sensación que yo. Buah, qué bien, tío. Mira. Bien. Ahora vamos a probarle a nuestra Valkiria, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ahí... La matamos. Perfecto. Valkiria. Bueno, no pasa nada. Tiene que defenderlo sí o sí, ¿vale? Si no, pues le vamos a reventar. Ahí estamos. Vale. Tiramos todo eso ahí. Voy incluso a tirar esto. Voy a intentar que no me mate... A ver. Ahí, que no me mate la... Bueno, sí la mata porque tiran flechas, ¿no? No, yo quería que no matara a la princesa. Pero bueno, está bien, ¿vale? Está bien. Porque ahora se viene nuestro minero con los bats, ¿vale? De hecho, voy a intentar... Voy a intentar matar a esa lanzafuegos. A ver si la mato. Bueno, muere con el veneno. No pasa nada. Y la torre está prácticamente tirada, ¿vale? Muy mal se nos tiene que dar para perder esta partida. Ya os lo digo. Yo ahora voy a aguantar para tener directamente ahí el megacaballero. Voy a distraer el dragón eléctrico con el barril de esqueletos porque le distrae muy bien. Vale. Ahí estamos. Vale. Tengo el zap. No te preocupes, güey. Ahí tiramos zap y matamos todo eso. Genial. Y eso no llega. Como veis, genial. Tiramos nuestro barril por el otro lado para meter mucha presión y que lo tengan que defender. Y así no nos ataquen. Vale. Esos bárbaros de elite no sé por qué los ha tirado porque han sido prácticamente inútiles, ¿vale? Voy a meter aquí la valquiria. ¡Ay, no, tío! Bueno. Como veis, le hemos reventado entre los dos. Voy a tirar ahí los bats para matar a ese dragón infernal que, como veis, pues súper bien porque es un tradeo genial. Aquí tengo... Bueno, no. Voy a tirar el zap, pero... Bueno, yo creo que mi compi lo va a defender bien. Tiramos esto por aquí. Y esto por allá. Vale. Tengo la valquiria evolucionada, con lo cual ya habrá es muy difícil que nuestro rival llegue, ¿vale? Aquí tengo mi megacaballero, ¿vale? Con lo cual tiramos esto por aquí. ¡Bum! Y aquí vamos a matar a esa lanzafugos con la pandilla. Como veis, reventada. Bueno, este mazo no deberíais de tener casi, 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 casi ningún problema para acabarlo y llevaros, vamos, todas las partidas victorias, ¿vale? En los comentarios, en los comentarios, si os ha gustado este mazo, ¿vale? Vamos a entrar y vamos a probarlo para que lo veáis. Es muy fácil de usar y a mí me encanta, ¿vale? De hecho, no sé si servirá para copas normales. Vamos a meter presión con nuestro barril. Ya os he comentado que no os tenéis que volver locos, porque como es mi percepción, pues parece, ¿vale chicos? Parece que el elixir sube muy lento, ¿vale? Vale, vamos a tirar por aquí esto dividido, ¿vale? Aquí los bats. Y aquí nuestro amigo, el rey esqueleto, para defender todo eso. Y hacer la habilidad, ¿vale? Lo que quiero es hacer la habilidad después, en cuanto muera eso, de hecho le voy a apoyar. Hacemos la habilidad para que no le pegue la torre, ¿vale? Que yo quiero que no le pegue la torre. Y como veis, pues vamos a reventar a ese duende gigante y le vamos a aniquilar. Como veis, nuestro lanzadardos va a reventar su torre y después le va a cubrir nuestro barril. Con lo cual, esa torre yo creo que está finit. Adiós, torre. Adiós, bye bye. Bien, y ahora vamos a meter nuestro horno, porque mete muchísima presión. Hace mucho daño. Como veis, todos los espíritus llegan y es una auténtica locura. Vamos a distraer todo eso. Vamos a meter por aquí los bats, ¿vale? Vamos a meter esto por aquí, ¿vale? Y esto aquí atrás. Ahí, para matar a la arquerita, ¿vale? Como veis, todo el lado derecho ya no existe y el lado izquierdo, pues tampoco. Ni reclutas evolucionados ni leches. Aquí le acabamos de hacer una defensa que me ha quedado hasta el cañón totalmente vivo, ¿vale? Vale, vamos a tirar nuestro rey esqueleto, porque ahora no tiene los reclutas, creo. Uh, pero sí que tiene esto, ¿vale? Espera un momentito. Vamos a tirar esto por aquí, ¿vale? Vamos a tirar esto, ¿vale? Vamos a ver si consigo eso. Desde aquí nuestro lanzadardos reventar. Y voy a intentar hacer la habilidad, ¿vale? Porque nos va a tirar la torre, casi seguro. Vamos a hacer la habilidad, habilidad, habilidad. Ahí está. Muy bien. Bien, él, vamos, nos ha atacado, con lo cual, pues como veis, no va a poder, digamos, todavía tirarnos la torre, ¿vale? Vale, ahí está. Nuestro lanzadardos va a reventar. Bien, nos hemos emocionado antes con esa salida de nuestro rey esqueleto por la derecha. Si no, no nos habría hecho ningún tipo de daño. Ahí tiramos nuestro hornito, como veis, todo perfecto. Vamos a tirar esto por aquí para que no me haga un mega push, ¿vale? Y, evidentemente, nuestro... ¡Ay, qué bien! Mirad lo que nos acaba de hacer, chicos. Porque ha tirado las flechas, cosa que yo no hubiera hecho, como podéis ver. Tiramos aquí la habilidad, ¿vale? Aquí esto también. Porque, evidentemente, todo el daño que nos puede hacer, pues, el cañón se va a quedar estático y lo va a repeler. Aquí tiramos los bats y vamos a hacer incluso la habilidad del rey esqueleto, si es que puedo. Porque... No, no puedo porque voy a atacar para que no me ataque, ¿vale? Con lo cual, si pudiese, a ver si puedo... Bueno, ya estaba hecha. Y le vamos a hacer las tres coronas, casi seguro que, vamos, sí o sí le hacíamos las tres coronas, ¿vale? Bien, pues aquí tenéis estos macitos. Ya tenéis dos muy buenos, uno para uno contra uno y otro para dos contra dos. Con lo cual, pues, decirme en los comentarios cómo os va... No, espera. Bueno, no tenía pensado jugar otra, pero bueno, ya que le he dado, pues, vamos a jugar otra. Y así lo veis. Va a quedar el vídeo un poquito más largo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, vale? Bueno, vamos a ir de tranquis, porque he tenido que empezar aquí, pues, como habéis visto, de una forma bastante... Gastando mucho elixir, y yo no quería eso, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Vamos a ver qué tiene nuestro rival. Vamos a tirar nuestro rey esqueleto por aquí. Vamos a matar todo eso para poder hacer la habilidad. Después, cuando cruce el puente, a ver si puedo hacer la habilidad. Vamos, antes de que cruce... Ahí, ¿por qué? Para que tenga que, digamos, defender mucho. Bien, por uno delixir, pues, está muy bien, ¿vale? Vale, esa princesa la voy a defender, ¿vale? Esto por aquí, con los bats que están aquí, ¿vale? Y esto también por el otro lado. Vale, ¿cómo vamos a defender el barril, vale? Con los esqueletillos, ¿vale? Vale, lo tira mal, con lo cual, mira, los esqueletos por aquí. Y tiramos también nuestro horno para hacer mucho daño en el mismo lado, ¿vale? Vamos a ir a atacar esa torrita, esa torre que tenemos ahí. Porque es la misma, con lo cual, genial. Voy a intentar matar rápido, pues, a ese fantasma. A ver si lo consigo desde aquí. Mirad, me acaba de dar unas flechas ahí, geniales, porque mato todo. Y, uy, ese wey me ha hecho daño que me haya matado al lanzadardos. Porque iba a reventar. Y tenemos esto por aquí. Ahí, ¿vale? A ver si consigo parar a los lanceros. Que no lo consigo, ¿vale? Pero, bueno, no pasa nada. Porque eso llega, boom, y hace mucho daño. Como veis, el barril de esqueletos es una auténtica locura. Tiramos por aquí esto, ¿vale? Para defender perfectamente ese barril. Y vamos a seguir metiendo presión con nuestro barril. Y en esta ocasión, ¿vale? Vamos a intentar defender aquí con nuestro rey, ¿vale? Y vamos a matar a la princesa con los bats. A ver si lo conseguimos. Genial. Y hacemos la habilidad. Ahí está. Antes de que cruce. Muy bien. A ver si muere ese wey. Uy, qué pena, tío. No muere. No me fastidies, ¿eh? Vale, tiramos eso por ahí. Con el lanzadardos detrás para poder ayudarlo. Y meter también, pues, aquí el barrilito. A ver si muere la princesa. Genial. Madre mía, pedazo de jugada que acabamos de hacer, ¿eh, chicos? Pedazo de jugada que acabamos de hacer. Porque le tiramos la torre. Mirad aquí. Y aquí tiramos esto también. Y defendemos. Perfecto. A ver si no nos la tiran. No nos la tires. Bien, bien, bien. Ahora hay que tener mucho cuidado para que no nos tire el puente la princesa, ¿vale? Bien, muy bien, muy bien. No pasa nada, ¿vale? Como veis, pues, esto está genial. Tiramos esto por aquí. Y nos vamos a guardar las flechas para su barril, ¿vale? Genial. Y tiramos también esto por aquí. Muy bien. Y yo creo que, pues, ya no nos puede ganar. Ese barril va atrás. Voy a tirar las flechitas atrás, ¿vale? Y ya está. No tiene hechizo. Con lo cual, vamos incluso a meter aquí el rey esqueleto. Y ganamos la partida. Como veis, se nos complicó un poco. Pero ganamos otra vez, ¿vale? Así que, chicos, a un lockbait. Que puede ser un poquito complicadete. Pero bueno, ya veis que se gana. Voy a ver si no me confundo, ¿vale? Y no le doy a batalla otra vez. Bueno, chicos, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que me digáis en los comentarios qué mazo estáis usando de estos, ¿vale? Ponerme la palabra mazo para yo saber que habéis visto el vídeo completo hasta el final. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.